Sin separar de donde quiera que lleguemos Que no tengamos rivales Donde tú canta y yo canta, donde tú bailes y yo bailes Y que todos los dos, a hacerte mismo en el aire Tu pieza bien esa sabana, con tal de mi acuerdo vale Quiero que me des poder, no podremos saltarte Una garganta de acero, que ninguna me aleguale Ahora salir victoriosa, donde quiera que te pare Que la mejor competencia, nadie puede solarme Que a mis amigos me quieran, me hacemos inaceptable